Jesús Más de verdad Yo siento paz en mi alma Es el amor que me da Yo siento paz en mi alma Es el amor que me da Fuera la tristeza, fuera Venga la alegría, venga Fuera la tristeza, fuera Venga la alegría, venga Saltando todo, saltando Pero con mucha alegría Saltando todo, saltando Pero con mucha alegría Yo quiero una vida nueva No quiero volver atrás Yo quiero una vida nueva No quiero volver atrás Caminaré de tu mano No me soltaré jamás Caminaré de tu mano No me soltaré jamás Fuera la tristeza, fuera Venga la alegría, venga Fuera la tristeza, fuera Venga la alegría, venga Saltando todo, saltando Pero con mucha alegría Saltando todo, saltando Pero con mucha alegría Venga la alegría, venga la alegría Gracias por ver el video